¿Todos los hongos son buenos para el cáncer? No. Todos los hongos tienen una porción que está dentro de ellos que es un azúcar que se llama betaglucanos, polisacáridos, que estimulan algunas partes de nuestro sistema inmune, los monocitos, los neutrófilos, en fin, así como que todo el armamento que tenemos de defensas son estimuladas por los hongos, nada más que hay hongos que tienen súper poquito de estas sustancias y el hongo que más tiene es el hongo cola de pavo o turkey tail, trameces versicolor. Entonces lo que hacemos ahora es dar las dosis que no conocíamos antes que funcionaban porque efectivamente la medicina tradicional china había encontrado que servía para muchas cosas y ya después vieron que los pacientes con cáncer se beneficiaban, pero no había estos estudios, metanálisis, anonimizados, controlados, que ahora sí nos puede hablar realmente de esta información. Principalmente se ha visto que funciona en cáncer de mama, en cáncer de colon, cáncer de estómago y cáncer de pulmón, aunque hay varios otros tumores en los que se ha estudiado muy bien, también con estómago con buenos resultados. ¿Qué hacemos? Pues ahora calcular las dosis adecuadas. ¿Cuál es la dosis adecuada de este hongo? Bueno, la dosis debe de ser 3 gramos dos veces al día. Estos 3 gramos los podemos obtener en polvo. Lo mejor, no les recomiendo que sean tinturas o en otras presentaciones. De cápsulas serían muchas cápsulas para llegar a 3 gramos, serían 6 cápsulas en la mañana y 6 cápsulas en la noche, de las de 500. Bueno, a quien prefiere cápsulas está bien, pero me parece más fácil en polvo, que ya ven en versiones en T, y esas versiones en T son más fáciles de tomar, sobre todo cuando estamos en la quimioterapia o en otros tratamientos. Estos hongos se pueden tomar durante la radioterapia, durante la quimioterapia, con hormonoterapia, con tamoxifeno, con otros tratamientos de oncología. Vamos, son igual de seguros que comen champiñones, no se pueden no pasar de la dosis. Pruébenlo, se los recomiendo. La estadística final que tenemos ahorita es que mejoran hasta 9% las posibilidades de sobrevivir. Los síntomas de la quimio se aminoran bastante, pues dado que como las defensas están más altas, no nos afectan otras cosas que nos puedan hacer daño durante la quimio. Ya lo saben, hongo cola de pavo, turkey tail, mejor en polvo, 6 gramos al día, de preferencia separados, 3 y 3. Usen la medicina natural, que siempre he estado ahí, y que ahora nos está como que gritando, aquí estoy, para hacer un complemento dentro de esos tratamientos. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, en donde encontrarás todos mis videos.